¿Qué es la literatura en Yiddish? Bueno, leíamos muchísimo cada año a partir de, me imagino que de tercero de primaria o cuarto de primaria, leíamos literatura en Yiddish y eran, de verdad eran libros impactantes, entonces no leíamos ni siquiera en español literatura tan profunda y tan, lo que luego se volvió clásico, como leíamos en Yiddish. Te puedo decir que leíamos 200 veces más en Yiddish que lo que leíamos en español. En español no leíamos todavía libros, cuando en Yiddish ya estábamos leyendo libros enteros, los íbamos leyendo junto con la letter que a la hora de clase y teníamos que ir leyendo, cada alumno tenía que ir leyendo una frase, un párrafo en fuerte y la letter que le iba corrigiendo y íbamos viendo las palabras que no entendíamos, entonces había que ir traduciendo una que otra palabra, pero no te dejaban, no podías apuntar en el libro, porque era como un pecado, porque los libros no se rayan, ¿no? Entonces tenías que ir viendo como acordarte las palabras que eran en Yiddish y que eran en español y a veces algunas maestras en los cuadernos teníamos que ir haciendo nuestro vocabulario y bueno, realmente ya como en sexto de primaria o en secundaria ya podías escoger de un grupo de libros y cada quien tenía que hacer la lectura en su casa, que hoy en día yo no puedo creer que podía leer un libro completo en Yiddish. Hoy en día yo no sé si podría hacerlo. Bueno, la familia Karnofsky, obviamente Tevye de Hermil, Jiker, híjole, no me acuerdo ahorita los nombres, pero sí me acuerdo el impacto que causaron en mí cuando los leí, que dije, qué increíble, increíble el libro. O sea, sí me acuerdo el sentimiento que causaron en mí y el estar realmente interesada queriendo acabar el libro. Gracias por ver el video.